y para platicar y hablar de este y otros temas, por supuesto, del que nos tiene ocupados y preocupados, querido auditorio, me da gusto saludar, me da gusto saludar al diputado Fermín Bernabé Baena. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenido. Gracias, muchas gracias, Pepe, muy buenos días y gracias por permitirnos una vez más dirigimos al amable y gentil auditorio que nos escucha. Muchas gracias, aquí estamos a la orden. Diputado, desde su muy personal punto de vista y propuesta, por supuesto, allí, pues pide a los partidos políticos que cedan sus prerrogativas para precisamente enfrentar esta pandemia. Sí, porque el año electoral empieza en septiembre de este mismo año, pero son preparativos que los partidos políticos están haciendo en estructuras internas. Prácticamente es un presupuesto alto, más de 5 mil millones de pesos que tienen los partidos a nivel nacional y tenemos que sumarnos a este esfuerzo que necesita la ciudadanía. Los partidos políticos, los mismos sectores, los mismos funcionarios públicos, tenemos que darnos una mano, no podemos más. Yo considero que las áreas de la salud deben estar muy fortalecidas, deben estar con el equipamiento necesario, con el medicamento necesario. Para esta etapa que se nos viene ya unos días más, tenemos que buscar las formas como contribuir todos, no solamente los partidos, los partidos es una parte, sino que las mismas instituciones, los servidores públicos de nivel, de medio nivel o de bajo nivel pudiésemos contribuir al apoyo del mismo ciudadano. Esa es una propuesta que estamos haciendo. El Congreso del Estado tampoco no debe quedar estático, debe ser un poder que tiene que estar muy permanente en sesión y además contribuir en este asunto de buscar la dieta, el apoyo para nuestros ciudadanos. ¿Cree que los partidos políticos vayan a ceder al diputado? Pues no, pero bueno, es un llamado muy respetuoso a todos los partidos políticos, pequeños y grandes, que dejemos. Morena, desde el año pasado, está entregando su 50% de sus prerrogativas al INE, pero el INE ha decidido, ha decidido, no, este es un presupuesto que tienen los partidos. Tenemos que buscar la fórmula jurídica para que los partidos que quieran ceder, lo entreguen, pero que se vaya ese recurso a afrontar esta pandemia que tenemos encima, ¿no? ¿Cree que los diputados en el Congreso vayan a ceder? Bueno, de antemano tenemos que ser sensibles ante la ciudadanía. O sea, uno, quieras o no, te llega la quincena. Estás ahí cobrando tus prerrogativas, tus dietas. Entonces, tenemos que ceder una parte de nuestros salarios para poder hacer frente a esto, si no tenemos sensibilidad, solidaridad con nuestros representados. En este caso, el Congreso de Michoacán debe estar en ese tenor. No podemos dejarnos estáticos y que cada quien se vaya a su casa. Hablo yo de los diputados y los diputados respetuosamente, ¿no? Quizás algunos no quieran ceder, pero yo he escuchado voces de diputados que dicen que no, que el gobierno tiene que hacerlo, porque tiene que poner allí para enfrentar este tema. Somos gobierno, prácticamente es un poder más, tenemos que ceder, también tenemos que participar, como le hablo, también un llamado al mismo Poder Judicial, o sea, sus magistrados que están ganando más arriba de los 30 mil pesos. Hay que buscar la forma como podemos apoyar a nuestros conciudadanos, a nuestros hermanos, a nuestros paisanos, ¿no? Aquí también debería entrar el caso, diputado, y no sé si lo había pensado usted, pero que aquellos políticos que se han robado, que se han enriquecido ilícitamente, regresaran algo, también. Digo, no sé, estoy soñando, diputado, estoy soñando. No lo van a hacer, porque si no lo hicieron en su tiempo, cuando tantos millones de pesos desviaron por ahí, y bueno, pues ahí mejor que la ley los castigue, que les regrese el uso indebido de esos recursos, y que se los regresen a la ciudadanía, y que se los regresen al mismo pueblo. Aquí estamos hablando de ahorita los que tenemos la emergencia, y lo que es la emergencia, y además el funcionario público que puede acceder. El Congreso del Estado puede acceder cabalmente parte de sus prorativas de sus diputados, o sea, es una medida sana, es una medida solidaria, una medida de amigos, una medida de darnos una mano todos. En este momento hay familias que no tienen trabajo, hay familias que no tienen alimento, hay familias que están enfermas, quizás de otras enfermedades, pero les va, ponle que le llegue. Pero están bajos de defensa, sí, y son personas que son vulnerables en este caso. Sí, ustedes lo saben muy bien, los estudios científicos hablan que bueno, eso nos pega más a nuestros enfermos, a nuestros adultos mayores, a nuestras mujeres embarazadas, que tenemos que apoyar, tenemos que ayudar. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues no solamente exhortar a los partidos políticos, sino exhortar a los sectores de la población, al mismo grupo empresarial, a los que tienen algún pequeño recurso, hay que empezar a movernos, a movernos, y no cerrarnos en nuestras casas para, bueno, hay que tomar la medida, eso es un hecho. Pero sí, la sana distancia hay que tomarla, pero también haciendo, actuando, apoyando, ayudando, porque si no lo hacemos así, esto se nos va a disparar como en otros países, y ahí está la experiencia de Italia, de España, y ahora Ecuador. Estados Unidos, el diputado, Nueva York, Nueva York tiene, sin fin de casos, tiene, exactamente, diputado ahorita, Nueva York tiene, enfrentando, nada más, en estas últimas horas, le ha muerto una persona cada tres minutos. En estas 24 horas, hasta el día de ayer, aproximadamente 10 de la noche, murieron 253 personas en Nueva York. Sí, oye, además, ¿cuántos? En Texas van más de 2.800 personas contagiadas. En Luisiana, que es otro estado también con mucho problema allí, han muerto 185 personas. En California han muerto 145 personas, y hay más de 7.000 personas contagiadas. Y menciono Estados Unidos, porque es un país vecino, y donde hay más de 20 millones de mexicanos allá. Sí, algún amigo, un familiar puede salir con esto contagiado, y esto nos preocupa, que bueno, el mismo presidente de Estados Unidos ha declarado que espera que puedan fallecer más de 240.000 personas. Esto es un número muy grandísimo. Tenemos que enfrentar esta crisis en México. Estamos en México, y un saludo a nuestros paisanos que nos ven en los Estados Unidos. Estamos también con ellos, que Estados Unidos es una nación que lleva muy alto el índice de contagio, y México ahí estamos conteniendo. Por eso hoy pedimos que, como tú lo has señalado, y lo has señalado las mismas medidas tomadas por el gobierno federal, tomar la sana distancia, no salir, y si mero, pues ya no se puede, porque la gente también tiene que salir a hacer su trabajo, a llevar el sustento a su familia. O sea, tenemos que también ser muy conscientes de que si no, nos va a matar el virus, nos va a matar el asunto del hambre. O sea, la gente tiene que comer, amigo. Diputado, ¿no cree que hace falta conciencia y una buena estrategia para enfrentar precisamente este tema, hablando el financiero, el económico? Sí, indudablemente que sí. El presidente de la República lo anunció el próximo domingo, anuncia las medidas económicas. El gobierno del Estado las anunció, pero fueron para las pequeñas y medianas empresitas. Hablando de los 5.000 hasta los 50.000, los 250.000 pesos, el millón de pesos se les va. Entonces tenemos que sacar más recursos, que busquemos alternativas, cómo podemos que el gobierno federal nos ayude para los estados y los municipios. Los municipios son los más vulnerables, necesitan más apoyo, no solamente el asunto de la salud. Ahorita tenemos escasez del agua, la escasez de los alimentos, se nos están escaseando los alimentos. Hace unos días estuvimos con la Organización de Mercado de Abastos para poder blindar y apodernos apoyar desde el momento la seguridad de nuestros traslados, la exposición de las mercancías, pero también que no incrementen esos precios que se van disparando poco a poco. Algunos por su naturaleza, por el clima, pues es posible, pero otros no pueden ser. No podemos hacer lucro ante esta pandemia, ante esta solidaridad que necesitan los michoacanos y los mexicanos. Pero hay quienes sí están sacando, quienes sí sacan raja política, lamentablemente La raja política, yo creo que hay que, como lo llamó el señor presidente de la República, hay que darnos una tregua, hay que unirnos todos, hay que darnos una mano todos. Del partido que seas, de tu extracto que seas, pobre y rico, hay que darnos una mano, hay que ayudarnos. Y los que tenemos una responsabilidad de la función pública, tenemos que ir un paso adelante, tenemos que entrarle, tenemos que solidarizarnos, tenemos que decir, bueno, yo tengo un sueldo, tengo que compartirlo con nuestros, compartirlo, hacer una bolsa y entregarla a las instituciones de salud para que compren más medicamentos, material de curación, para que los hospitales no se vean. O sea, por sí, se prevé, se ve que se viene una crisis en las instituciones como lo que pasó a los países de Italia, en el mismo Estados Unidos, que colapsan los sistemas de salud. Diputado, ¿no cree que se pueda, sea necesario la condonación en un determinado momento de impuestos en estos momentos difíciles de la crisis de la pandemia, de la contingencia? Yo digo que sí, un ejemplo, vámonos a lo más primordial, un ejemplo, el agua potable, eso debe suspenderse. O sea, de andar haciendo ahorita, yo sé que todo nos sirve a hacer una calle, una pavimentación, una banqueta, pero el agua es primordial. El asunto de la condonación de los impuestos debe ser también, debe suspenderse. Los programas de bienestar deben entregarse, como lo anunció el señor presidente, entregarse a tiempo, hay que entregarlos a tiempo, pero también se ocupa el ejército de andar entregando calle, pues por las calles y casa por casa entregar los recursos, las tarjetas que se activen los presupuestos. Pero también, pues todo lo que genere el ingreso para el mismo gobierno, sino que tenemos que suspender, hay que ayudar al ciudadano, hay que ayudar a las empresas también de que se suspenda ahorita montáneamente los impuestos para que podamos reactivar más nuestra economía. Nuestra economía va a quedar desbastada, tenemos que trabajar y armar bien una estrategia económica. Y en estos momentos, más que nada, ahorita que mencionó precisamente la entrega de los recursos a través de las tarjetas, pues que se olviden de aquellos que, porque lo hay, diputado, lo hay en propio gobierno federal o en estos luego por allí delegados o no sé, que también le entra en el tema de la corrupción, que no entregan recursos a quienes realmente deben de llegar. Ojalá hagan conciencia y que no debería de llevarse a cabo esta práctica. Supone que ya estamos con un gobierno nuevo y demás y que se olviden de estas prácticas y que hagan llegar el recurso al pueblo, porque ahorita se necesita y se va a necesitar más. Sí, hago un llamado igual a nuestras áreas técnicas, a nuestras áreas federales, de que sus funcionarios pues entreguen directamente recursos a donde va. Hago un llamado al gobierno del estado por medio de la policía también para que se deje de molestar a nuestros vehículos, a nuestros transeúntes que van caminando, que empiezan a la revisión y que piden la mochada. Hago un llamado igual al gobierno municipal para que su policía también se ponga a trabajar y que dé las facilidades de que no ande deteniendo nada más la gente por detenerlo. Creo que no es momento de llevar a la práctica del tema de corrupción, diputado. No, no, ya yo creo que dejemos este, y el señor presidente lo planteó muy claro, vamos a darnos un mes, pues, yo no digo un mes, ya vamos cambiando esta cultura de que ya estamos a, de por sí, tenemos este asunto muy delicado y luego seguimos dándole más a nuestros, a nuestros vecinos, a nuestros, a nuestros compañeros, a nuestros paisanos, a nuestra misma gente que, bueno, pues, en cualquier momento la están parando y les piden una cuota, un soborno. Estamos ya para hacer la denuncia pública. No lo vamos a permitir, y lo he dicho muy claro muchas veces, inclusive aquí mismo, ¿no? Gente que no entrega el recurso de recurso público como debe de ser, la vamos a denunciar y la vamos a llevar a la justicia. No se puede más. Policía que siga deteniendo las cosas sin ninguna sanción y sin una infracción, también lo vamos a denunciar. Háblese de quién se hable, de los tres niveles de gobierno. Esto lo hemos platicado mucho con las instituciones públicas, las que administran y imparten justicia, las que investigan, de que ya debemos ir cambiando y más en estos momentos que la gente requiere la atención, la gente está preocupada, está preocupada, está temerosa, tiene temor, pero sobre todo, dice, y mi trabajo, y mi sustento para mi familia, y mi alimento para mis niños, para mi hogar, ¿qué voy a hacer? Tenemos que dar las facilidades. Por los funcionarios hoy tenemos que ser solidarios ante este asunto, ante esta necesidad que tiene la misma ciudadanía. No podemos quedarnos estáticos, amigo Pepe. Diputado, le agradecemos de verdad, le agradecemos el haber aceptado la invitación, hablarnos de temas que en estos momentos, híjole, son preocupantes, que en estos momentos nos tiene a todos los ocupados y que de verdad nos debemos sumar, debemos de poner nuestro corinito de arena, seguir las indicaciones al pie de la letra que nos da el sector salud para, pues, tratar de enfrentar y frenar este tema. Pues no tenemos otra, Pepe, tenemos que sumarnos todos, como tú bien lo señalas, y además, este, acatar las medidas, lo más que se pueda, acatar la medida, la sana distancia, sobre todo, si tienen mucha necesidad, pues, inmediatamente recogerse, tomar el asunto de lavarse las manos, es un asunto, es sencillo, hasta con agua y jabón, hay que lavarse bien las manos, la distancia, el asunto. El mejor antídoto, hasta ahorita, es el agua y jabón. El jabón, el jabón. Claro, sí, porque el gel, los cubrebocas, pues, se están acabando, pero hay que lavarse las manos, todos en nuestras casas tenemos el jabón y todo, hay que hacer nuestros enjuagues, ahora, inclusive, hasta, este, si es posible, hasta el asunto de los vaporizantes son muy buenos para nuestras manos, para nuestras vías respiratorias, ¿para qué? Porque saben muy bien lo que se le descubrió al virus, que es un asunto que, que eso no aguanta el calor, entonces, a los cincuenta y tantos grados, cincuenta y siete grados, que, bueno, se distingue, pues, hay que tratar también que nuestros hogares le entremos a esa parte, digo, es una cosa muy sencilla, de muchos años que se ha practicado el asunto de las cuestiones de aseo, vaporizantes, y vamos a, vamos a empezarlo a hacer, pero si, sobre todo, lo más sencillo, lavarse las manos con jabón. Por supuesto. Diputado, muchísimas, pero muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ese fue el diputado Fermín Bernabé Baena, integrante de la 74 legislatura en el Estado de Michoacán y, por supuesto, del Grupo Parlamentario de Morena.